Las clases de Bilba Kirolak las organizamos de tal manera que sea adaptada para todo tipo de personas dependiendo de su nivel de juego. Empezaremos con iniciación, es gente que empieza desde cero y luego tenemos nivel intermedio y avanzado. Nivel intermedio es que están ya un poco avanzados pero todavía no dominan y el nivel avanzado es gente ya que va dominando el juego desde hace varios años y ya domina derechas, reveses y todo tipo de golpes. Organizamos la clase dependiendo del mes en el que esté. Se pide si es el primer mes empezaremos más o menos desde un nivel básico y ya al final de la temporada tenemos ya más diversas zonas en las que trabajamos. Trabajamos golpes más difíciles al final del mes y al principio del mes sería más básico. Se aporta a los usuarios básicamente sobre todo diversión porque aquí no buscamos ningún tipo de competición solo para pasárselo bien, para venir a distraerse un poco y simplemente diversión en general.